La Contraloría Departamental de Cochabamba solicitó al Consejo Municipal el acta y los audios de la sesión del 18 de marzo, cuando se trató el tema de las mochilas escolares compradas por la Alcaldía. Nos pide información para que máximo en dos días se haga llegar todo un informe explicativo sobre las acciones asumidas por el Consejo Municipal en el rol de fiscalización sobre la solicitud presentada por la Junta Distrital de Educación de Padres y Madres de Familia, quienes antes que se haga la denuncia por una concejal municipal ya hicieron conocer ante el Consejo Municipal que ellos no veían de manera adecuada la calidad y el tema del precio, adjudicación, etc. Los concejales recibieron la alerta de la Junta de Padres de Familia, pero desestimaron la petición de informe ad ejecutivo. Al respecto, la Contraloría quiere saber qué pasó en aquella sesión y si cumplieron el rol fiscalizador que las leyes les atribuyen. Bueno, algunos concejales hicieron conocer que habría que seguir un procedimiento que antes de presentar la resolución se debía pedir un informe escrito, luego una minuta, lo cual no corresponde. Uno en cualquier momento puede presentar un proyecto de ley, puede presentar una resolución, puede presentar una minuta o pedir un informe escrito. No es un impedimento el paso previo de pedir un informe escrito antes de la resolución. No se consiguieron los votos necesarios y toda esa información obviamente está siendo remitida a la Contraloría. Por lo que estamos viendo, este tema no solo se está tratando en el Ministerio Público, sino también ya la Contraloría de manera directa al Consejo Municipal está pidiendo también este nivel de información. Gracias.